Un buen segundo tiempo no fue suficiente para que América al menos rescatara un punto aquí en la cancha del Pascual Guerrero, lo perdió 2 por 1 frente a Millonarios. El equipo tuvo el balón en gran parte del juego pero le faltó profundidad y claridad en el instante donde debió marcar, que fue en ese segundo tiempo donde expulsan el lateral de Millonarios, el equipo ahí debió haber marcado, aprovechar ese embrión anímico que generó eso, no pudo hacerlo porque le faltó claridad y le falta algo muy importante y es esa generación de juego de la cual el rojo carece. Así reaccionó Fernando Aristeguieta, que le ha faltado un poquitico más de acompañamiento en esta instancia para poder ser el jugador decisivo que nos venía acostumbrados en las fases regulares. Fernando Aristeguieta en tiempo de lincha. Molesta perder, siempre molesta perder y después a mí en lo personal me molesta que los de arriba no fuimos capaces de generar peligro a pesar de que tuvimos el balón casi todo el juego, a lo mejor en el primer tiempo ellos después del gol tuvieron un poquito más de control del partido hasta que se terminó el primer tiempo, el segundo tiempo fue todo de nosotros pero no generamos peligro, entonces sí queda una inconformidad dentro de todos los de arriba que no pudimos lograr eso. Por muy difícil que eso sea hay que tratar de olvidar lo que pasó ahora, quedarnos con las cosas buenas que se hicieron, corregir lo malo y de una vez preparar el partido porque no hay tiempo. De las cosas positivas que le asalta al equipo, Fernando, en medio de cuando se pierde, que a veces es complicado que se mire eso, es que el equipo pues tiene una actitud de siempre tratar de buscar un revulsivo en medio de eso, pero a veces pareciera que como que el equipo solamente se queda con esa, con solamente meter, a veces hace falta que aparezca un poco más la tranquilidad para superar esa ansiedad. Hoy sí, o sea yo pienso que nosotros hemos tenido buenos juegos durante el torneo, veníamos mejorando en fútbol, hoy sí nos faltó más claridad, hoy fuimos más meter que otra cosa, la actitud eso sí no puede faltar y pienso que no ha faltado en ningún partido durante el campeonato, pero bueno, hoy no tuvimos la claridad y la dinámica arriba que hayamos estado teniendo en los últimos juegos. Y lo que no hizo América sí lo hizo Millonarios, aprovechó los errores de América en el segundo tiempo, la única que tuvo y la mandó a guardar. Juan Pablo Segovia se equivocó en ese segundo gol de Millonarios y bueno, puso la cara y esto fue lo que nos dijo. Sí, recién bueno, lo digo que por ahí uno cuando gana, cuando juega bien, da la cara y cuando no pasa eso, obviamente uno se hace responsable y más que nada dolido por la gente que vino a apoyar y más que nada por mis compañeros de cuerpo técnico que confía en uno y lamentablemente uno con un error nos vamos con la derrota y entonces uno se hace responsable de eso y ahora únicamente queda levantar la cabeza rápido porque esto es así, esto es el fútbol y uno cuando comete errores tiene que hacerse responsable y saber de que cuando ganamos, obviamente están todos al lado nuestro y bueno, cuando no pasa eso tenemos que ser más fuertes y saber de que tenemos otra final el miércoles y levantarnos rápido. Además que todo el instante donde ocurre el gol de Millonarios, un momento donde ustedes estaban encima, donde por ahí el equipo luego de la expulsión se cayó. En la jugada de gol le pregunto específicamente, ¿qué pasó? ¿Se resbaló? ¿No apoyó bien? ¿Cómo fue? Sí, bueno, viene un centro abierto, le pasa cerca a Marlon y bueno, uno el afán de rechazar le agarra mal y bueno, es sumamente responsable del gol y eso nos complicó después, no pudimos por ahí crear como lo estábamos haciendo en el 1 a 0 de ellos antes de ese gol y bueno, creo que merecíamos por lo menos el empate, creo que Millonarios no había hecho casi nada en todo el partido y bueno, esa por ahí es la bronca que nos queda. Ahora América tiene un examen igual de duro que este y es enfrentar a un deportivo pasto que viene encopetado y jugando bien al fútbol el próximo miércoles a las 2 y 45 en el estadio de Ipiales. ¿Será que América le alcanza con el fútbol que tiene para recomponer el camino y poder empezar a pelear en estos cuadrangulares? ¿Qué piensan ustedes? Dejamos abajo la bandeja de comentarios para que usted pueda expresarse y para que nos diga el presagio. ¿Será que América tiene fútbol, tiene jugadores, tiene nómina y tiene técnico para lograr salir de este momento, de este mal inicio de cuadrangulares? Opine en Tiempo del Hincha. Este fue el análisis de América 1, Millonarios 2. Soy Juan C. Cortés para Tiempo del Hincha.